La propuesta o la posibilidad que tenemos nosotros desde el gobierno es esperanzado a la aprobación de la ley de emergencia porque esta es una herramienta legal que tenemos para sentarnos a negociar con cada uno de los acreedores que tiene la provincia de Santa Fe, que no es solamente esta UTE que está trabajando en la Ruta 1, sino que para una mala noticia para todos los santafesinos, tenemos una deuda con proveedores que asciende a los 22.000 millones de pesos más un déficit de 16.000 millones de pesos. Entonces esta situación sin tener los recursos, sin tener el dinero, es imposible poder negociarla sin una ley de emergencia que nos permita, como te decía, sentarnos a negociar. Llegamos a un acuerdo aquí donde entendemos nosotros como gobierno que cada uno defiende lo que le corresponde con justa razón. Y bueno, volver a juntarnos el viernes 24, donde ya seguramente, no digo que la ley va a estar aprobada, pero seguramente puede haber un avance. Creo que entre viernes y lunes se estaría enviando el proyecto de ley a la legislatura. Y bueno, esto, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque a nosotros la ley nos permite, como te decía, renegociar y hacer un cronograma de pago y de trabajo a futuro también. En la obra de la ruta, ¿con qué tipo de trabajo se continúa? No, hoy por hoy las empresas están haciendo solamente un trabajo de mantenimiento básico, producto que también la empresa, bueno, necesita recursos para comprar materiales para seguir con la obra. Así que, pero bueno, se incorporaron a todo el personal despedido y hoy están trabajando en una etapa solamente de mantenimiento. Va a haber una nueva audiencia antes de que finalice la conciliación obligatoria y a ver si puede haber novedades con respecto a la continuidad de esta obra. ¿En esta asamblea no se les dio ninguna precisión de que pueda continuar la obra? ¿No se habló de ninguna manera de eso? Lo que manifiesta gente del gobierno es que sí, que ellos apuestan a que la obra siga, que esta obra es prioritaria. El tema es el financiamiento, que todavía no llega. Y eso es el problema que está teniendo con la empresa. ¿Qué porcentaje de obra está faltando? Sí, y estaría faltando entre un 40% y un 50% de obra. Con las ampliaciones, sí, aproximadamente eso. ¿Le han dicho que la solución por dónde pasa? ¿Por parte de la empresa o por parte de Vialidad? No, la solución pasa por parte del gobierno, ¿no? Y ellos lo que siguen apostando es a esta ley de emergencia, que es donde van a poder refinanciar o rever la situación económica de acuerdo a la deuda que tienen. ¿Tienen que quedar en el medio de esta disputa por estas leyes de emergencia? Estamos quedando en el medio, estamos en el medio desde hace mucho tiempo, tanto con el otro gobierno como con este. O sea, siempre la variable de ajuste termina siendo el obrero. Cualquier problema económico, lo primero que se hace es despedir o suspender personas.